Eso para mí es... me encanta poder resumirte eso. Y creo que así es mi relación con la gente que me sigue, con las seguidoras. Y de cantar, pues no sé, alguna que se les antoje, no sé. Hay una que me grabó el Julián que dice, que soy un cabrón, pero a lo mejor esa no está bien para... No, pues hay muchas. Esa noche vamos a cantar una que dice... ¿Qué hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Hay una de recorridos que dice... Según tu boca me faltaba más por darte, cuando lo único que hice fue entregarme. Hay otra del Gerardo que me grabó esa más, que dice... ¿Por qué terminamos? Y aún nos faltaban mil besos por darnos. Estoy tan seguro que aún nos amamos, pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo. Vamos a cantar esa noche la de... Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme. Y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Vamos a cantar... Fuimos eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. No se olviden este 2 de septiembre, nos vemos acá, en Lunario del Auditorio, con el favor de Dios. Gracias. 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 Gracias.